El día de hoy tengo la oportunidad de poder compartir con Christopher. Muchísimas gracias, Christian, primero por la invitación. Mi nombre es Christopher Maldonado, soy uno de los propietarios de Luca, cuyo concepto nace tratando de emular la experiencia de las terrazas y de los restaurantes en la costa italiana, que muchos quisiéramos estar en ese momento allá, ¿no? ¿Cómo crees que tu formación en nuestra escuela ayudó a formar tu negocio? En estos 15 años había sentido tal nivel de adrenalina y eso a mí me despertó el hambre por querer tener justamente mi propio restaurante. ¿Cómo crees que nuestra escuela culinaria puede apoyar a los estudiantes y emprender en el sector gastronómico? Creo que es súper importante que aquellos estudiantes que quieran también incursionar y emprender tengan la oportunidad de entender las clases de lo que era un costeo, de alimentos, mismos temas de marketing también. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a los estudiantes de nuestra escuela culinaria? Chicos, disfrútenlo. Una vez que descubrí qué es lo que yo quería hacer, el resto fue más fácil. Nunca subestimen a quien llegue a lado, porque una de mis compañeras, hoy por hoy, es la jefa de cocina. Acá vamos a sacar un nuevo menú y todo es creación de ella.